En una fiesta Con su sonrisa me dijo que la conquiste Sus ojos lindos aquella noche me miraron Con su sonrisa me dijo que la conquiste Esa chica tiene lo que a mi me gusta Una cintura de fuego que quema con su baile La que mueve, la que mueve la cintura Que derrama esa grosura y en el baile Boruto Mírala ahí que su fin tiene esa negra Mírala ahí que su fin tiene esa negra